Muchas veces hablamos de planificar aquello que queremos hacer y cómo lo queremos llevar a cabo pero la realidad es que tenemos serios problemas a la hora de definir unas metas claras y definidas y esto puede ser una limitación enorme a la hora de conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Debemos entender que una mente de metas conoce de resultados y por este motivo hoy os voy a dar algunos tips que yo mismo utilizo y que pienso que me funcionan bastante bien. Pero tal y como os digo siempre, esta no es una verdad universal. Simplemente tenéis que coger estos tips y adaptarlos como más os convengan. Así que dicho esto, vamos a verlos. Primeramente, las metas tienen que ser claras. Uno tiene que saber dónde quiere ir y lo que quiere alcanzar. Tal y como decimos siempre, ningún viento es favorable para un barco que va a la deriva. Sí que es verdad que cuando comienzas tu propio negocio en la era de la información, esto cambia un poco. Yo lo he visto claramente con mi cuenta de Instagram y con mis canales de YouTube porque muchas veces sabes cómo empiezas pero durante el camino van sucediendo cosas que hacen que tus planes cambien por completo. De todos modos, es muy importante tener una idea general de lo que queremos y a partir de aquí ser lo suficientemente flexibles como para adaptarnos a todo lo que nos va viniendo. Las metas también tienen que ser concretas. Napoleón Hill decía, Toda casa bien construida empezó con unos planos bien definidos impresos en papel. Y yo os recomiendo precisamente esto, que cuando tengáis una idea en la mente, rápidamente la plasméis en un papel y la redactéis de la manera más concreta que podáis. Así nació Lecturas Millonarias hace tan solo un año y medio y a día de hoy ya somos más de 115.000 personas y se empieza a convertir en un negocio. El tercer punto es específicas. Toda meta tiene que ser específica y tener un plan de acción, unos pasos a seguir. No des nada por entendido ni nada como obvio. Como más precisas sean tus metas, de más calidad van a ser también tus resultados. Escribe en un papel cómo vas a comenzar tu proyecto y cómo lo vas a desarrollar. Da igual que durante el camino vaya cambiando, porque va a cambiar, es algo completamente normal. Pero lo importante es que especifiques bien la idea que tienes en la cabeza y sobre la marcha ya la iremos modelando. Otro punto es que las metas tienen que ser cuantificables. No vale decir voy a ganar mucho dinero o voy a cambiar la vida de muchas personas. Vamos a establecer números y objetivos cuantificables, concretos. Tenemos una tendencia enorme a tener una mente abstracta. Decimos quiero amor, quiero salud, quiero dinero, pero la realidad es que nunca conseguimos nada de eso porque son cosas abstractas y las metas tienen que ser medibles. Debemos determinar cuánto queremos ganar y en cuánto tiempo lo queremos conseguir y es muy importante que comprendamos que tiene que ser algo cuantificable, porque si no va a ser muy difícil. Otra característica más es que deben ser reales pero optimistas. Y cuidado con este punto porque no quiero que se malinterprete. ¿Qué es por ejemplo una meta no real? Pues querer llegar a Marte en dos semanas, al menos de momento. Pero quiero matizar este punto porque yo siempre he sido un fiel defensor del hecho de desmarcarnos de nuestra realidad. Porque esta normalmente está ampliamente correlacionada con la zona de confort. Cuando nuestra realidad es sinónimo de comodidad, entonces no vamos bien. Y en este sentido tenemos que establecer unas metas más optimistas y que nos inviten a ir un poco más allá de la realidad que tenemos en ese momento. Pero cuando estas mismas metas son castillos en el aire, entonces tenemos que revisarlas y planificarlas de manera diferente para conseguir nuestros objetivos. Una de las características que a mí personalmente más me gustan es que las metas tienen que ser desafiantes. Esto le da sentido a la vida, hace que rompas todas tus barreras y que rompas también todos tus límites. La gente, en líneas generales, no prospera porque sus objetivos y metas son pequeños, poco ambiciosos y conformistas. Soñar y pensar en grande no es algo habitual y mucho menos tomar acción para conseguirlo. Sé optimista, cree en ti mismo o en ti misma y eleva tu listón. No hemos venido a esta vida a estar en la media y a no sobresalir, al menos las personas que estáis viendo este vídeo. Así que créetelo y desafía tus límites de manera constante. Ser flexibles, tal y como ya he comentado al principio, también es algo muy necesario. Este es un elemento esencial para que una meta pueda ser cumplida y más en la era de la información donde todo cambia rapidísimo. Charles Darwin decía, No es la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino que es la que mejor se adapta al cambio. El mundo de hoy ya es diferente al de hace tan solo un año atrás. Estamos evolucionando de manera rapidísima, en términos de tecnología, porque en otras cosas parece que vayamos hacia atrás. Pero bueno, lo que nos afecta de manera directa ahora es precisamente eso. Por lo tanto, debemos tener una predisposición enorme para ser flexibles ante los cambios que nos van viniendo. Y de este modo poderle sacar el máximo partido. Finalmente, la última cosa esencial es que las metas que nos propongamos sean apasionantes. Visualicémonos a 3, 5 o 10 años vista y observemos dónde queremos estar y en la persona en la que nos queremos convertir. Visualiza la foto de llegada, la foto del éxito y a partir de aquí pon todo de tu parte para llegar hacia ello. Esto es como una carrera de fondo que no puedes abandonar. A ratos irás más rápido y otros irás más lento, pero la cuestión es que sigas avanzando. Ten ambición para alcanzar el objetivo, sé entusiasta y pon pasión en aquello que hagas. Una mente de metas sabe lo que quiere y no necesita a nadie que le diga lo que debe hacer. Para terminar este corto vídeo, solamente quiero hacer una pequeña reflexión. Seguro que te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no encuentras el teléfono móvil y lo vas buscando por toda la casa y encima vas pegando la bronca a todos con los que te vas cruzando. Ya sea tu madre, tu padre, tu abuelo o tu hermano, para al final darte cuenta de que el teléfono estaba en tu bolsillo. Pues así mismo veo yo algo que está ampliamente correlacionado con las metas y que es la felicidad. Nos pasamos la vida buscando cosas e historias varias para encontrar la felicidad y no nos damos cuenta que realmente esta felicidad la llevamos encima y que nosotros tenemos el poder y la capacidad de establecer los puntos que van a marcar nuestra vida. Los que llegan no buscan problemas, sino soluciones. Toman decisiones y se hacen cargo de ellas. Conocen su negocio de arriba a abajo y son obsesivos con sus metas, sin dejar nada al azar. Espero que estos tips te sirvan si en algún momento te sientes perdido o perdida. Y bueno, al fin y al cabo son cosas que yo mismo utilizo y que pienso que me dan bastante buenos resultados. Si te ha gustado el vídeo, solamente te pido un like y ya sabes que me puedes dejar tu opinión o tu mensaje en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!